Su autocrítica... ¿Ha dudado alguna vez que asusté la persona ideal para ser el señor senador de España? Muchas gracias. ¿Cómo voy a dudar de eso? Con todos los palos que nos dan por ahí y echan a los entrenadores cada 15 minutos, como si encima vamos a dudar... No, hombre, no. Soy el mejor entrenador que pueda haber en la faz de la tierra. Sin ninguna duda. Ya estoy tranquilo que ya vendrán luego las críticas. No tengo ninguna duda. ¿Cómo voy a tener duda? Si yo tengo que convencer a mis jugadores de una idea y me ven dudar, ¿qué dudas hay? No hay seleccionador mejor que yo en la historia del fútbol mundial. Eso es lo que yo me creo. Luego otra cosa es que sea realidad, que evidentemente no es verdad, pero yo me lo creo.